buenas bienvenidos a una nueva vídeo reacción para el canal muchas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montonazo recuerden que abajo la descripción van a tener lo que son mis redes sociales y me quieren seguir por alguna de ellas por ahí abajito las van a tener también van a tener lo que es el vídeo oficial que estamos reaccionando en este momento si quieren pasarse por ahí darle like comentar compartir suscribirse son mega bienvenidos invitadísimos a pasarse por ahí me encantaría que lo hagan lista de reproducción mantener por acá o por este lado una lista de reproducción de su país ahí tenemos muchísimo material de muchos artistas si quieren pasarse por ahí lo pueden hacer se pueden chequear ahí este serían súper súper mega bienvenidos invitadísimos suscribirse al canal si queremos contenido similar lo pueden hacer se pueden suscribir al canal darle a la campanita para que te lleguen notificaciones los siguientes vídeos así que eso por ese lado y bueno acá tenemos un estreno esperemos de ver acá tenemos un estreno de corazón serrano lo estrenó hace unos días me parece pero bueno perdón que lo estoy reaccionando ahora se llama tu recuerdo en qué brazos estará y te devuelvo tu anillo en vivo así que vamos a ver qué onda que nos traen ellos en este momento vamos a ver cumbia con su oh ah 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 ¡Uy qué lindo lugar! Bueno, creo que cada una de ellas tiene como una voz muy particular que le da un poquito más de vida a cada canción y en conjunto hacen que la canción tenga fuego. Ya le dije a ese tonto corazón que te olvide y que ya deje de sufrir y no puede, y no puede olvidar este amor. Si bien este tipo de canciones son como un poco más tropicales, tenemos canciones que son un poco más para levantarse un poquito más. Si bien los sonidos, como les digo, son estos sonidos tropicales, son más festivos, las letras, y lo marco muchas veces, que las letras son bastante cortavenas o rompecorazones. Y esa es la magia, ¿no? Tener una canción súper dramática o súper sad o súper dolida y tener el sonido de la canción que te lleva al cuerpo a respirar más. ¡Uy! 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 Y yo quiero que le levante la mano pros y chicas de corazones, una mano arriba pros y chicas de corazones. ¡Clarad! ¡De aquí pachá, ya este pachá, ya este pachá! ¡Ey! Suena muy bonita la melodía Y creo que yo ya había preguntado Si ella había cantado alguna vez A una canción más Folclórica Porque la voz que tiene ella Va a parar esas canciones 100% Acá este género musical le queda muy bonito Pero para un género folclórico Quedaría muy bonito Si sabías que morirías sin tu amor Es tan triste aceptar que no me amaste Que tus besos, tus caricias fueron falsas Y ahora mis noches son tan frías sin tu calor Ya le dije a este tu corazón Que te olvide y que ya te deje de sufrir Y no puede Y no puede Olvidarte amor Olvidarte 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 Amor 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 Que bonito es eso Olvidarte 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 Amor 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 Hey, cambio Wow, que hermoso Que grande el escenario que crearon ahí Muy bello Bueno, perdón Estoy como meta a moverme Porque la música hace que te quieras levantar Literalmente Oh, que bonito que suena así Que bonito Wow ¿Tienen una particularidad sus voces? Me suenan a cantos folclóricos, a cantos andinos La manera de ellas de cantar son muy bases de cantos folclóricos y cantos andinos Muy, muy, les juro que muy Porque mayormente la cumbia es muy picadita Es muy picadita y ellas tienen como una armonía en su voz Y la manera de estirar las palabras es muy de cantos folclóricos Me encanta, por eso se me hace muy familiar Porque he escuchado mucha música andina y mucha música folclórica En este último tiempo acá en el canal Y me lleva, por eso les digo si ellas cantaron en algún momento Música folclórica o andina Porque ellas me llevan eso, literalmente, sus voces Algo de él, quiero saber ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién la hora entrará? ¿De qué brazos estará? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién la hora entrará? ¿En qué brazos estará? ¿Tú oído que suena eso? Suena muy beso Tiene muchos instrumentales incorporados Que le queda muy bello Le da mucha vida a las canciones Le da muchísima vida Además de sus voces De las voces de ellas Que son súper bellas Que canten conmigo esta canción muy especial Queremos que cante libre esta canción a nosotros ¡Lucía! ¡No me dices! Si me prometiste un día a volver Yo no sé por qué Aún no vuelves tú Aún no vuelves tú Si desde el día en que eso pasó Ya pasaron un año Dios, que ya no estás aquí Ya no estás aquí ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? Algo de él Quiero saber ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién enamorándonos? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién enamorándonos? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde estará? ¿En qué brazos estará? Corazón Serrano Corazón Serrano Corazón Serrano A ver, se viene la última canción Corazón Serrano A ver, se viene la última canción A ver, se viene la última canción Corazón Serrano 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 Decidimos casarnos Me toca al no darme cuenta Que yo no soy de tu agrado Que tú eres el nombre perfecto Te arrepiento haberte amado Uh Es muy amplia la gama La variedad de instrumentos musicales Que van incorporando para que la canción No sea como muy igual a la otra Y haga la diferencia Instrumentalmente y vocalmente Y en tipo de letras No quiero ver ni tu fondo Adiós al matrimonio Se rompió el juramento Te creías el mejor Avanza nomás Corazón se llenó Esta canción está buena para dedicarla A alguien que ya Que pasó por tu vidita Y se quiso ir Bueno, dedicar esta canción Seguir tu camino No entiendo por qué juramos Hasta la muerte amarnos Cuando decidimos casarnos Pero nos arresuramos Cuando decidimos casarnos Fue pronta Al no darme cuenta Que yo Que yo No soy de tu agrado De que eres El hombre perfecto Ja 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 Que arrepiento Haberte amado Haberte amado No quiero más tu anillito Que un día me regalaste Te devolvo tu anillito No quiero ver ni tu fondo Adiós al matrimonio Te rompió el juramento Nunca más, Dani Le ponemos un punto final ahí Susana Y aparece Corazón se llenó Corazón se llenó Solamente vivo Que lo deriva Va Y ahora Eso Así, así, así Y se disfruta Con la amiga cumbia Escúchalo Sí, sí Bueno Buenas canciones De la primera A la última Me encantaron Y como Como un mini Una mini historia, ¿no? Tu recuerdo En qué versos estarás Y Te fuiste Me gustaron las canciones Sus voces Me gustó esto De que vayan Una Otra Y otra Ahí Presentando sus canciones Me gustó muchísimo Las voces de ellas Son súper bonitas Súper bonitas Los instrumentales Son mega bellos Me gusta mucho Como les dije Esta incorporación de nuevos instrumentos En cada canción Para que vayan Diferenciándose mucho Para que Las canciones Tengan su propia vida Eso está súper bueno Este Y que no suenen como Muy Muy iguales, ¿no? Porque a veces En los géneros musicales Cuando Hacen Un solo género Y no hacen como Fusiones Esto me parece que es muy bueno Difusión Porque van metiendo Cositas Muy buenas Por eso les decía El instrumental Muy bueno Y que le da Otro sabor A las canciones Eso está súper genial Las letras Las canciones son muy buenas Son súper buenas Y las interpretaciones Las chicas me gustan mucho Me gustan como que Metenme ahí Están pensando en alguien Seguramente Así que comentenme Qué les pareció Me encantó Esta compilación de canciones Así que comentenme ustedes Besos, abrazos Y nos vemos en la siguiente Y nos vemos en el próximo video